En el Inegi estamos preparados con miles de entrevistadores repartidos en el país para cubrir toda la extensión de la república entre el 19 de septiembre y el 30 de noviembre. Durante este tiempo, un entrevistador irá a buscarte para realizarte la entrevista. El tiempo de entrevista es de aproximadamente una hora y puede variar según tus actividades. Gracias por responder por tu trabajo, porque contar lo que es importante para el campo es importante para México.